VIVORILLA 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 No, 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 es el chorro ahí, el chorro pelado, ¿te lo ha dicho? Vamos a probar una peliza al final Luego lo voy a leer, así que da igual que lo pongas ahora o luego, cuidado Lledas a las Tieples, voy a leer a la piel, lo descanso, y ahora mira lo ha dicho Arrido de la Cucanera, Barres, Los Toros, Enrique, Inminente, Noga, Analía Lug. Lledas a las Tremas, en el área de la Tremesa, en la zona de la Tremesa, Rup. Seguimos las Tremas, el área de la Tremesa, en la zona de la Tremesa, en la zona de la Tremesa, pero que puto ruido lo hubiese macho esto que se acerca nada tío que lo regalé Martín No, no, no. No, no. No, no.